¡Hemos quedado el piruini! ¡Bienvenidos a la parte número 7 de Outlast! Creo que estoy grabando muchos... Muchos videos seguidos, voy a... Voy a dejarlo una semana de nuevo tirado, Que creo que es lo que me corresponde... ¡Está cerrado! Creo que por detrás vi una escalera... ¡Oh! ¡La salida! ¡La salida! ¡Para acá la ola! ¡Ya lo vi! Pero no creo que sea la salida aún... ¿Qué sabes tú? Ni siquiera sabe leer... En realidad se leen mejor que tú... Entonces... ¿Por qué no lees tú? Porque... me... me da lata... ¿Y por qué tú estás jugando? Ok... Sí, va acá al lado... ¡Excusate nomás porque no sabe leer! Tú y tú... ¿Cómo se llama? ¡Analfabetismo! ¡Gatly! Se hacen muchas cosas más que tú no sabrías hacer... ¿Cómo que? ¡Nadar! ¿Cómo que nadar? Yo sí sé nadar... ¡Vamos a estar aquí! ¡Bien! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! Mira, acá hay una de estas cositas... Podría tomarla y empezar a tirarlo... Ahí encima para... ¿Por qué no quieres salir? Yo creo que el Timo no quiere salir... ¡Qué distinto! No es que... Te he atrapado en este lugar... Oye, estabas tocando súper bien... ¿Por qué paraste? ¿Por qué te detuviste? No tengo limosna para ti... ¡Sigue tocando! Que te den... Que te den... Que te den a ti y a toda tu descendencia... A toda tu familia y a todo... Tu antepasado... Yo quería seguir escuchando ese... Vamos al piano... Oh... Para acá al lado... ¿Astri, ¿sabes por dónde ir? Creo que sí, por acá arriba... Oh, pero acá está el tipo... Muy bien... Muy bien... Acá esta era la parte del cine... Creo que hacia acá estaba... En qué parte... Específicamente, no sé... Recuperar la llave del salón de creatividad... Aquí tendría que ser... Amigo... What the... ¡Bien! ¡Bien! Creo que voy a ver este video... Me interesa bastante... Estamos bien de tiempo... No... En junio de 1943... Recuerden 3 instantes... De la muerte espontánea... 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 Entonces... Nos están explicando... Lo que pasó con ciertos... Ehhh... 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 Subjetos de prueba... Que estaban teniendo... ¿Puedes explicar... Por qué los resultados... No podrían ser reproducidos... En los Estados Unidos... ¡Obviamente! ¿Eh? ¿Por qué... Personas po? ¿Cómo... ¿Cómo lo va a volver a hacer? Sí, si te muer... Eh... Subicida frente a ese tipo de cosas... Pero igual lo hubieras hecho... Pero igual lo hubieras hecho... Ok... ¿De dónde está... La llave? Hmm... ¿Amigo, tú la podrías tener? ¿O este tipo de acá? Vamos a seguir buscando mientras siguen hablando ¿Me apunta ese sonido? ¿Qué está abriendo la puerta? Sí, obvio, supernatural Por acá ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando por acá? Como te iba contando amigo mío Jimmy, Jimmy se la llevó Y yo me quedé atrapado acá ¿Cierto? ¿Cierto? Piterpurgo Piterpurgo, contestas Y creo que su tipo es tan... Es muerto, no tan burracho Piterpurgo está durmiendo No me interrumpa, papagalá Estamos conversando Piterpurgo La mesa no te va a decir lo secreto Ya lo intenté yo No me dijo nada Adiós Por acá había un loco Hasta donde recuerdo Creo que por acá había un loco Ah, seguir la sangre No me gusta para nada eso Despacito ¡Ouch! 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 Tengo que encontrarle la clave El único camino Ok ¿Y tú podrías decirme quién es ese tipo? No Oye, no estaba ahí escondido Ah, bueno, como sea A Quirren Ah, algo así Vamos a intentar buscarlo Está cerrado ahí, ok Mmm Interesante lugar Porque no encuentro nada Ah, una Un informe Eh, con la Con la Con la Con la F Con la J Casi se me olvidaba Eh, D D Para asunto Bacterias que devoran la piel Eh, lávate las manos con frecuencia ¿En serio? Joderlo Oh, ok Entonces Tal vez Esa marca que tiene la gente Es la piel Y en la piel en general No son producto de Del director psicópata Que está haciendo experimento con todo Son producto de la bacteria Oh, interesante Interesante saber eso Miren las telarañas Se ven todavía Voy a entrar acá Uff Vamos a ir tranquilamente Mientras no me aparezca ninguna cara O algo así No me gusta para nada Este lugar, Bacalao A mí no me gusta para nada Este juego Pero aún así tengo que acompañarte A jugarlo Un poquito estúpido Bacalao, creo que nuestra hora De ser De ser gente adulta ha llegado Vamos a atravesar el camino Que nos va a llevar La verdad a este lugar Oh Oh ¡Oh! 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 Amigo, ¿podrías abrirme, por favor? Déjame pasar Sería interesante que me dejaran pasar En este mismo instante ¡Pero, amor de Jesús! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo, yo tengo que seguir jugando Lamentablemente Porque tengo que terminarlo Pero, ¿por dónde podría ir? No sé Voy a estar pegado acá Como 30 minutos más Ok, creo que esa puerta No estaba abierta Ah, 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 ah Bien Raro Bastante raro Pero el tipo de acá No me va a golpear O algo así A ver, a ver El tipo salió de ahí Entonces creo que el que estaba ahí adentro A menos que haya otro Clon Hizo un Jutsu Multiclones de sombra O algo así Debo dejar de ver tanto Tuvides en internet Eh, saltamos Bien ¿Nadie por acá? Oye, pero me... Abrió la puerta Qué imbécil Qué imbécil Vamos a cerrarla Ah, qué lindo Qué hermoso te ves en esa posición Tan sin suelto esta cosa Recogió la llave Ok, nos vamos de acá corriendo ¿Dónde estaba la cabilla? Fue en punto Una de esas cosas que me interesaría saber bastante Pero... ¿Para qué? ¿Podría apagar esto de algún modo? Ah, no No, nada ¡John! ¿Qué estás haciendo acá? O sea ¿Qué película? Acá no hay ninguna película digna No sabes tú mío, John Tienes que correr Si sé que no hay salida todavía Pero ya la abriré Lo encontraremos en la salida ¿Estamos? ¡Estamos, John! Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Me da leche condensada Me da leche condensada Creo que vi algo allí No sabía ¡No, no, 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 no! ¡Ah, Dios mío! ¡Abrete! ¡Bien! ¿Qué? Vamos a... No veo nada, eso sí ¡Bacalao! ¡Castrid! Si sé que no se ve nada O sea, ¿qué voy a saber yo? No, no eso, pero... No lo viste tampoco Hasta les dije que no vi nada No seas estupido ¡Cuánto tiempo de mi vida voy a tener que desperdiciar este lugar! O... Podría salir corriendo inmediatamente Siempre me ha gustado la alternativa de... De ir a lo loco De ir a lo loco ¡Ah, está abierta la salida! ¡Ahí se ve todo! ¡Yo quiero la libertad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se adonde, se adonde, hacia arriba! ¿Será esta? ¡Está cerrado, puta! ¡Está cerrado! ¡Puta! ¡Date la vuelta! ¡Perfecto, rijillo! ¡Ahí te ves, querido compañero! No sé de dónde estés, pero... No me interesa Eh... No hay nada acá ¡Ah! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¡Corre, corre! ¿Hacia dónde? Ah, está abierto, obvio Creo que tendría que ser por acá ¡Esta era la puerta que me... ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Me estás pegando ahí como si nada! ¡Matrix! Yo creo que no sería buena idea acercarse, eh Yo creo que sería buena idea acercarse, eh ¿Por qué tenemos que dirigirnos hacia allá? ¡Mira, pero está ahí! ¡Con sus enormes orejas! Y su humanidad expuesta ¡Era lo que faltaba! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago? Vamos, tranquilamente Paso a paso Paso a paso Ahora abre ¡Bien! ¡Ahí te ves, muchas gracias! Creo que no me hizo... Guardando Ok, creo que el tipo no me hizo nada al final Estaba ahí como asustado para intimidarme ¿Estará abierto o estará cerrado? No lo sé ¡Interesante! ¡Interesante todo esto! ¡Ah, está abierto! Perfecto Esta puerta... Creo que está cerrada Y la daía debe estar cerrada también No debería estar cerrado... No debería estar cerrado... Cerrado... Ok... Entonces el camino hacia acá... Esto... ¡Bien Cerrado! No debería estar cerrada mucho... ¡Bien! Yo que Ok. Creo que tenemos un candelabro humano. Yo debería tener uno de esos en mi casa. Se ven bastante interesantes. Oye, paren con las violaciones, por favor. ¿Algo querés decirme tú? A la camarita. La cámara te ama. Y a ti también. Ups. Ups. No creo que sea un buen lugar este, ¿eh? No creo que sea un momento. La llave. Plután Crucif... Este es tu acto ultimático de witness. La promesa de los profetas siempre fue la libertad de la muerte. Sí, 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 sí. Como tú digas, no puedo saltar, no puedo hacer nada. Un camino de salida. Resurrección. Y juntos, vamos a ser libres. Ya está hablando de tu vida. Es el pelado drogadicto. Yo he fijado el elevator. Esto te llevará a la libertad. Ok. Todos vamos a ser libres. ¿Qué fue esto? ¡Oh, tengo que grabar esto! ¡Tengo que grabar esto! ¡Oh! ¡Excelente! Voy a tomar esta pequeña toma y déjala así. Muy bien, Padre Martí. Creo que ya hizo su buen trabajo del día, su buena acción. Pero no creo que ellos me dejen salir haciendo. Ahora, ¿qué? Que salga, pero no puedo... Ah, sí, sí puedo salir. ¿Eh? ¿No puedo salir por acá? ¿Qué? Ay, Dios mío, el único camino que va a hacer es con ellos. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¡Oh, muchas gracias! Oye, son bastante especiales. Yo creo que debería tener un par de ustedes, pero con ropa. Es que no creo que tener a alguien con sus genitales al aire. Está bastante... Bastante bueno. Ok, ¿y el ascensor hacia dónde? Ah, ¿eh? El central supongo, entonces, ¿no? No me queda de otra. Así, estos tipos están totalmente locos. ¿No creen que te estás cayendo en alguna trampa o algo así? No. En realidad, no. Me caen bastante bien. Mira, hasta me dieron la opción de irme rápidamente. Libre. Tengo la libertad en mis manos, ¿pa' qué lado? ¡Soy libre! ¡Soy libre, en fin! No me lo puedo creer. Esto es demasiado sencillo. Esto es para mí que todo es una trampa, como dijo Bacalao. ¡A tu, oye! ¿Por qué le gasté a este piso nomás? ¿Okey? No creo que sea... ¡Cati! ¡Fue una salida de emergencia! ¡No! ¡No voy a hacerlo! ¡Soy un hombre! ¡Tengo que luchar con todo esos miedos! ¡No, no, aterran a todos! Como ver a un cura siendo quemado y crucificado. Eso es bastante bizarro. ¡No voy a hacerlo! ¡No voy a hacerlo! Busca otra salida. ¡Ven, yo sabía! Yo sabía que no me iba a dejar ir por donde yo quería ir. ¡Fuck the shit! ¡Ábrete! ¡Y cuando viernes ha llegado el polo norte! ¡Qué, ahora me voy a encontrar con pingüino! En realidad yo creo que es... ...parte del lugar donde estaban haciendo experimentos. Ahí sí. Perdón, pensé que se había quedado pegado y ya me estaba frustrando. Típico que... ¿Qué se me quede? ¿Es un símbolo? Yo creo que ese símbolo. Eso lo hacen para hacer rituales mágicos y cosas así. ¡Ah, pero el símbolo de la compañía! ¡Ok! Eso se está poniendo cada vez más interesante. Aparte de solamente ver loquitos... ...nos estamos dando cuenta que acá... ...pasó algo... ...a mayores. Y que los guardes de seguridad siguen sin hacer su trabajo. O sea, estos tipos deberían estar... ...vivos. La J. ¿O no? El último. Sí, me he soltado todo. Frankenstein o el moderno Prometeo. De Marichael. Publicado de forma anónima en 1818. Capítulo 23. Extracto. ¡Mortal! Exclamó. Está endiosado con su sabiduría. Más, ¿cuánta ignorancia demuestra? ¡Calla! No sabe lo que dicen. Salí de la casa temblorosa y iracundo. Y me retiré a pensar en otro medio de acción. ¿Y eso qué tiene que ver con todos estos tipos? ¡Merto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pubre la sangre! Que entretenido. Que entretenido. experimentos más caros con la gente loca que había en la superficie. De cualquier modo... No, no puedo abrir estas cosas. De cualquier modo son buenas ideas las mías. ¿A qué le interesa? ¡A nadie! ¡A nadie! Así que sigamos jugando. Está cerrada esa puerta. Creo que esta es la única que se puede abrir, ¿o no? Está todo demasiado silencioso. Como para que haya demasiadas masacres en este lugar. Ok, por acá... Otra camarita. La gente acá... ¿Qué onda? O sea, ¿están investigando o están dejando que los masacren y se están grabando a sí mismos? Además, ¿podrías tener algún plan de emergencia? Como por ejemplo, no sé, poner trampa o algo así. ¿Qué me sirve por acá? Una notita, otra más. Vamos. Si, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué lata leer tanto! A ver... Informe preliminar de la autopsia. Obvio. Autopsia. Ay, sí, perdónenme. MM1300921. Nota de formular o todo. El material incluido aquí debe ser transcrito y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la corporación Mukhoff. Veas el formular... Ok. Creo que acá ocultan toda la información, por lo que se está anotando. Notas. Autora Jennifer Rowland. Que creo que ya está muerta entre esos cuantos cadáveres. Notas. Esta es mi décimo cuarta autopsia de un paciente de Walrein, que no muestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores. Se consta de un ligero aumento de migración celular y morfogenesis, incluidos los ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento. Empiezan a mutar. Ok. Pero nada sugerente a la creación establece de un enjambre independiente y consciente. Más raro todavía, porque si me pongo a pensar... Acá están experimentando con las personas, pero para hacerla... Para manipularla. Ok. Y consciente. Esto es muy... Estoy muy cansada y dudo de mi... Dudo de mi opinión. Enviaré otra solicitud para irme. El coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes totalmente idos y aumenta... Aumente provocados. No entendí eso. Es más de lo que puedo soportar. Ok. Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil. Y que pasara por un motor mecánico sencillo basado en el principio de proteína de perma. Definitivamente sugeriría las restricciones químicas más severas. Personal de seguridad de Murko mató al paciente en 921... Tras administrarle sedantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey. Me temo que la terapia hormonal está interactuando... Con las restricciones químicas de un modo contraproducente. Interesante. Entonces se puede decir que están haciendo demasiado experimentos. El experimento del sueño, no sé si se acuerdan que lo habíamos leído... Que están haciendo experimentos para que la gente no durmiera. Por eso le está inyectando esa cosa para relajarlo. Y no había funcionado. Espero encontrarme con algo que no me guste por acá. O sea, estaba quedando la embarrada y la pobre tipa se quería ir. Aunque no creo que le haya funcionado mucho. Porque por lo visto... No le dieron bola. No le dieron bola, simplemente. Metemos por acá. Conche, tu madre, la libertad. ¡La libertad! ¿Cómo podría ir hacia acá? Ah, interesante. Tenemos aquí... ¿Alguna otra notita? Eh... Morfogenetis. Es interior de lo que hablaba la doctora. Una fórmula química. Ahora es nuestra oportunidad de resolverlo. O simplemente no hacer nada. Porque en realidad no entiendo nada de eso. Nada por aquí. Interesante haber sacado un logro. Sí, porque... Es como que también se saca el logro acá. Está la salida. Pero no hay nadie. Hay puros caminos. Estos caminos son los que están afuera del... Del... ¿Cómo? Del psiquiatra... El psiquiátrico, perdón. No sé por qué se me hace. Que no creo que sea tan buena idea. Ni P, ni Pa. Así que... A ver, vamos a entrar acá a ver qué tenemos. Nada. Nada de nada. Ok. Muy bien, Perugüe. Creo que voy a dejar esta edición hasta acá. Muchas gracias por haber visto el video. Espérenme, espérenme. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Todavía no puedo cortar el video. ¡Oh! ¡No! ¡Me cerraron la puerta! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Aléjate, aléjate, 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 aléjate! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Estaba en frente mío! ¿Por qué no me dejaron salir? ¡Ah! Sabía que tenía que haber cortado el video. Ahora aquí... ¡Vamos, vamos, vamos! No entiendo por dónde tengo que ir. No entiendo nada. ¡Oh! ¡No, pero sí! ¡Yo tenía que arrancar tranquilamente! ¡Gracias por haber... ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me está defendiendo! ¡Oh! ¡Me recuerda mucho a Dragimare Home! ¡Oh! ¡Suplex! ¡Suplex! ¡Oh, no se apareció! ¡Oh! 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 Esto se pone cada vez mejor, queridos Periwenas! ¡Nos vemos en la siguiente edición! ¡Hasta la próxima, Inchaito! ¡Ha!